En Daroka la música y la gastronomía tienen un sabor diferente, ambas se asientan sobre siglos de tradición. Esta ciudad es cuna de artesanos y artistas, de diferentes gremios, pero todos con algo en común, ser embajadores de su tierra. Urbez, Los villanos de Daroka es una de las canciones de música tradicional más conocidas de Daroka. Sí, así es. Esta es una canción popular que se ha transmitido de generación en generación y que escrita yo al menos por primera vez la conozco en un cancionero que editó Mingote en el 1950. ¿Cuándo se solían tocar este tipo de canciones populares? Pues estas canciones se utilizaban especialmente para eventos donde acudía todo el pueblo como hogueras, pero sobre todo esta en concreto, Los villanos de Daroka, se utilizaba especialmente para las carreras pedestres, las carreras de pollos. ¿Pocos pueblos pueden presumir de tener semejante patrimonio musical? Yo creo que sí. Daroka tiene un patrimonio musical muy extenso y además muy completo. Urbez, y tocar en este lugar también es especial para ti. Claro, sin duda. La verdad es que es un sitio especial para mí y para todos los vecinos del pueblo. Aquí atrás, justo a mis espaldas, tenemos la ermita de Nazaret, que está construida, excavada en la propia roca. Estamos en la parte más alta de todo el pueblo y estas mismas rocas en las que se ha excavado la ermita también tienen una curiosidad geológica bastante singular y es que son rocas relativamente modernas, del mioceno, sobre las que están unas rocas muchísimo antiguas, unas rocas marinas de hace más de 500 millones de años. Le confiere unas vistas y como un telón de fondo a todo el pueblo, muy singular, muy característico, que sin duda hacen de Daroka un sitio especial. En el corazón de Daroka tenemos guardado uno de los tesoros patrimoniales que es todo un referente de la organería europea. Es un órgano que conserva, como bien se puede ver en su esplendor y en su espectacularidad, la caja gótica. Es un órgano de finales del siglo XV del organero Pascual Mayen y hoy gozamos de un ideal del siglo XVIII, un ideal sonoro auténtico. Y vamos a tener el privilegio de escucharlo gracias a ti. Hombre, vamos a intentar poner una guinda musical para que podamos apreciar y admirar la belleza de este órgano que además cada año en el Festival Internacional de Música Antigua es sonado y tañido por los mejores organistas e intérpretes de órgano. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Daroka tiene la suerte de contar con una de las pastelerías más antiguas de toda España. ¿Cuántos años de tradición pastelera os avalan? Pues ya son que tengamos documentados 144 años. Yo soy sexta generación. Lo que pasa es que en el museo que tenemos sí que hay algunos artilugios de la familia que nos hacen pensar que ya había pasteleros antes. Porque me has preparado un surtido típico de dulces de Daroka. Exacto, un poquito pues partiendo de la tradición hasta cosas más novedosas. Lo más típico de Daroka serían las rosquillas como pasta, es una pasta hueca. Como pasteles tenemos las almohábanas, que es un dulce de origen árabe o mudéjar podríamos decir, que antiguamente se elaboraba con miel, con otros ingredientes y se elaboraba fundamentalmente a finales de enero, primero de febrero, lo que coincidiría en las fiestas cristianas con San Valero y San Blas. Manuel, estas recetas en concreto estaríamos hablando de que cuentan con siglos de tradición. Exacto, son las tradicionales. Estas nosotros se hacen en la pastelería, pero ya incluso antiguamente se hacían en las casas.